¡Gracias! ¡Gracias, carnal! Oh, wow, that's Guanajuato. That's a nice one, man. ¡Gracias, carnal! That's the city all day. ¡Gracias, carnal! ¡Gracias, carnal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, carnal! ¡Oh, so full! ¡Yeah, look! ¡Gracias, carnal! Por qué no, ¿verdad? Gracias, carajo. Gracias. Gracias, carajo. ¿Dónde está mi baby? No, no puedo hablarles, pero les estoy espiando. No, no puedo hablarles. No puedo hablarles. Gracias, carajo. Gracias, carajo. Gracias. ¿Vas a ir? Sí. 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 ¿Qué onda? Sí. ¿En serio? Sí. Qué chido. Tienes una foto, ya ves. ¿Qué te hace? Es difícil. Hola, baby. Vamos a tocar. Gracias, carajo. Tú. ¡Gracias!